Música Personas que llevan 4, 5, 1 semana, 2 sin bañarse, 7 días sin dormir Si estamos hablando de una sustancia como es el bazuco, pues es algo que deteriora bastante al ser humano, a condiciones deplorables Y acá no nos fijamos en esas cosas, mi hermano, nos fijamos en otro ser humano, en otro hermano Porque puede ser el caso de X, Y y de todo el mundo Entonces pues, hombre, si yo tengo la oportunidad de estar bajo un techo y somos pasajeros en esta tierra Pues de nada nos sirve pegarnos a algo que no nos vamos a llevar de por sí Me fascina el rap, respiro el rap, amo el rap Me fascina la música, pero en general el rap Mueve todo, mueve todo, 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 todos mis polos, mueve todos mis sentidos E.M.P.A.T.H.I.K.A. représente le plus hip-hop déchu Dans un mouvement qui devra sa renaissance à des déçus Si je rap, c'est pas pour donner mon cul Je tape mes textes et je vais au bout de mes instruments Beaucoup ont cru qu'il suffisait de faire du commercial Sans savoir que de nombreux MC sont allés au ciel Selon les croyances, selon ce que chacun pense Trop de gens ont d'oublier les valeurs de cette science De toute façon, ça se fera dans la révolution Empathique, possède bel et bien une solution Des têtes doivent tomber Il doit y avoir une scission J'te parle du rap de base De lui d'être dans la rue sur un bon son Certains font ce russe pendant que t'mélangent Arène vie est râpée, on sera bientôt R.I.P. Classé, variété, sans fou ni forme, juste là pour la thune Moi aussi des textes de merde, j't'en fais des toques Un hip-hop rené avec ou sans E.K. Deuxième ou cosa 9-3, est-caya Un hip-hop rené sans prétention, sans corruption ni sus Sa j'wega, qu'est-ce qu'il y a ? Un hip-hop rené avec ou sans E.K. Deuxième ou cosa 9-3, est-caya Un hip-hop rené sans prétention, sans corruption ni sus Sa jwega, qu'est-ce qu'il y a ? Y encuentran en ella pues un refugio, encuentran en ella algo lo cual los identifica con lo que son, que son los raperos o si son los niños pues también se identifican bastante con el tema del grafiti, el tema de los colores y toda clase de talleres que se llevan a cabo acá en Casablanca. Obviamente no le vamos a cambiar la vida a nadie en un día para otro pero si le podemos cambiar un día en la vida a esa persona, entonces que pasa, llega acá a la casa, se asea, se cambia y se alimenta y nos retroalimentamos mutuamente todos, porque empezamos a socializar de todo lo que está ocurriendo. Más que con las unes, con el corazón y con la pasión de hacer algo mejor con nuestros jóvenes, nuestros niños y bueno, seguiremos ahí, bien canciones, haciéndolas a la hora. Esto es Colombia Las acciones mundanas panas siempre tienen un interés, muchos dicen mentiras solo para caerte bien, muy chévere los puntos de vista, malas cosas que criticaste, pero eso no me conmueve ni me convence que tú no lo haces. No importa lo que hacía, ni la intensidad de la alegría, ni el dinero que muestre y menos la simpatía, así sea verdad, tanta mierda de cosas buenas que hiciste, todos cambiamos y podemos adquirir lo que perdiste.